En Corto, donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución cultural, desde otro ángulo. Haciendo hashtag, interactuando en nuestras plataformas. Una producción de radio y televisión. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, bienvenidos a un programa más de En Corto, donde ustedes son los invitados. Y bueno, para no dejar pasar desapercibidas estas fechas patrias de septiembre, pues les queremos llevar para ustedes un programa muy especial con el mariachi universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así que bueno, vamos a platicar un poquito con ellos y nos dejamos venir aquí al Centro de Arte y Cultura de la Universidad. Y bueno, nos dejaron venir a uno de sus ensayos para poder cotorrear con ellos. Y quién mejor para hablar de esto que el director musical, el maestro Alfredo Piña, quien en esta ocasión, bueno, aceptó que todo el grupo de los mariachis viniera con la producción de En Corto y bueno, lográramos este programa para que bueno, ustedes también pudieran disfrutar de una tradición tan importante como lo es el mariachi. Así que Alfredo, pues la verdad es que toda la producción estamos encantados. Necesitamos yo creo que hasta unos tequilazos aquí para estar con el mariachi. Pero bueno, te agradecemos muchísimo que aceptaras platicar con nosotros. Así que bueno, el mariachi de la universidad tiene una gran trayectoria tanto en el estado como en el país. Así que bueno, platícanos pues cómo inició este proyectazo del mariachi universitario. Bueno, pues rápidamente para no hacerlo tan extenso, bueno, pues presentamos mariachi universitario. ¡Sí, señor! Con toda la actitud, bueno, pues este proyecto inicia con la administración pasada. Ya tenemos en este año, cumplimos siete años ya de fundación del mariachi. Pues con esta visión de tener un grupo de mariachi cultural, no, porque el departamento de horticultura, pues sabemos que tiene su tuna, su rondalla, tiene su valet florfónico y pues la pregunta estaba, ¿y el mariachi? ¿Dónde quedó el mariachi? Bueno, y bueno, pues de ahí iniciamos las pláticas y arrancamos con este proyecto. Al inicio fue un poquito complicado porque no sabíamos cómo iba a ser el concepto. Si iba a ser un concepto de adultos, de jóvenes o si iba a ser mixto o solo hombres o mujeres. Y pues bueno, así iniciamos en pláticas y pues lanzamos la convocatoria en todas las facultades. Fíjate que tuvimos una respuesta muy, muy, muy favorable para este proyecto, el cual empezamos, iniciamos con una audición y con diferentes talentos de chicos universitarios de diferentes facultades, pues se logró juntar el chico que cantaba, el chico que tocaba violín, el chico que tocaba una armonía, un guitarrón. Empezamos a conjuntar todos y pues se logró este proyecto que, gracias a Dios, nos ha ido bastante bien y cada día crece más, ¿no? Y pues para nosotros ha sido una experiencia muy buena para nosotros como profesores, yo como profesor, trabajar con ellos, trabajar con chicos universitarios, estar en el mismo canal de que sí se puede una carrera universitaria y también la parte cultural, llevarlo de la mano, entonces creo que es padrísimo. Oye, y algo muy interesante pues es que el mariachi está conformado por alumnos de la universidad y mira qué interesante también el mencionar que, bueno, estuvieron buscando por ahí, entre todos los talentos que tiene la universidad, pues también buscar a los talentos musicales, ¿no? Porque completamente este proyecto pues se integra por personas que estén apasionadas por la música, que les guste y bueno, que tengan pues esta pasión, ¿no? También por el mariachi, porque a pesar de que es un género diferente, pues de repente claro que sigue habiendo quien le sigue gustando muchísimo el mariachi y qué mejor que integrarse a un proyecto completamente de la universidad. Ahora, hay algo muy importante que es la vida del mariachi y de repente pues nosotros vemos la institución como lo es la universidad y como tú bien lo dijiste, pues si tienen, ya tienen la rondalla, ya tienen a la tuna, pues ¿dónde quedó el mariachi? Entonces, ¿cómo es combinar esta parte del estilo de vida del mariachi, todo lo que se tiene que aprender acerca de esta cultura, también combinarlo un poco pues con el ambiente institucional como es la universidad? Pues mira, lo que buscamos es que haya un equilibrio, tanto en los horarios de los chicos, pues sabemos que ellos son estudiantes, sabemos que ellos tienen sus materias, algunos tienen materias más complicadas que otros, carreras, pero al final de cuentas ellos están estudiando. Lo que tratamos es encontrar un equilibrio para de un tiempo, por eso los ensayos son en la tarde, cuando sabemos que ellos ya están libres, en donde les damos la formación básica de lo que es el estilo de mariachi, un poquito integrarlos a lo que es las músicas, buscamos un repertorio apto para ellos, o sea, un repertorio que sea gusto también para el público y también para ellos, porque te digo, tratamos de buscar repertorio de la época de oro, desde José Alfredo, Lucha Villa, Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, tratamos de buscar un poquito de todo, pero también de lo más actual, o algo no tan enfocado en un solo género, sino que buscamos un poquito de variedad para que el público esté contento y la verdad es lo que nos ha funcionado. Oye, y qué interesante también el mencionar que el mariachi intenta fusionar, como tú lo mencionas, el momento clásico de las rolas del mariachi, pero también un poco combinar la parte que sigue siendo, de repente coberearon a qué otra rola. Oye, ¿cuáles son algunas de esas rolas que de repente están en su repertorio, tanto clásicas como un repertorio un poco más actual? Mira, pues de repertorio clásico, pues como todos conocemos, tenemos el son de la negra, Hermoso Cariño, Serán Atahuasteca, Un Popurrí de Beatriz Adiana, y pues de ahí todo lo que es clásico, lo que ya conocen, lo que ya han escuchado, el mariachi de Brincial lo tiene, pero también tenemos unos temas que es un tema que nunca nos ha fallado, tengo que mencionar unos arreglos que hicimos de unos temas de Selena, la verdad que nunca nos ha fallado ese popurrí, es un poquito fuera de lo que es a lo mejor tal vez que tendrías que escuchar el mariachi, pero la verdad ha gustado mucho y es lo que nos ha funcionado, o sea, a mí es un poquito del confort, o sea, como que de repente también algo fresco, algo que los chicos también bailen, que se diviertan. Oye, pues lo más importante es divertirse, y qué mejor momento de diversión que es con el mariachi universitario, así que Alfredo, vamos a recorrer todavía un poquito más aquí el Departamento de Arte y Cultura de la Universidad, y pues también vamos a cotorrear con todos los mariachis de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así que bueno, vamos a ir a un primer corte, y acuérdense que estamos aquí en En Corto, donde ustedes son los invitados. Ya volvemos. Y bueno, estamos en el segundo bloque de En Corto, donde ustedes son los invitados, y el día de hoy nos dejamos caer con los mariachis de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aquí desde el Departamento de Arte y Cultura, y bueno, toda la producción de En Corto, pues la verdad es que le encanta el cotorreo, le encanta el argüende y el mariachi, pues la verdad es que se presta muchísimo para este tipo de festividades. Así que en esta ocasión vamos a platicar un poco con todos los mariachis, y bueno, ellos tienen muchísimas ganas de platicar con nosotros acerca de lo que sucede en el grupo, de lo que sucede en la comunidad, así que bueno, hoy vamos a platicar con René Olvera, quien es forma parte de este mariachi universitario, así que René, pues la verdad es que estamos muy contentos, la verdad es que hasta también somos tocayos, somos los dos Renés, así que bueno, platícanos un poco, pues cómo te sientes de formar parte aquí del mariachi universitario. Pues muy contento, ya después de cinco años, la experiencia ha sido maravillosa, y pues feliz de conocer tanta gente a la zona. Oye, y bueno, la verdad es que aquí el ambiente que se percibe dentro de su grupo, pues es que es muy ameno, ¿no? Todos echando fiesta, todos ensayando, y la verdad es que también con toda la actitud el mariachi universitario, pero bueno, tú también formas parte de este grupo, y quiero que nos cuentes cómo se fueron acercando los alumnos, y bueno, el público de la universidad a este proyecto. Bueno, los alumnos, como para integrarse, se han ido acercando por medio de las convocatorias que han armado los maestros, y el público se ha acercado gracias a los eventos que hemos tenido en la universidad, los eventos que hemos tenido tanto en la rectoría, como en el bicentenario, en los diferentes campos de la universidad a lo largo del estado, entonces es muy abierto el grupo. Entonces, también los alumnos, bueno, ¿cómo empieza a correrse la voz entre ellos acerca de lo que se vive dentro del grupo, dentro de tu experiencia? Pues, ¿cómo podrías decir que se vive el ambiente? Pues uno conoce, si alguno escucha de la convocatoria, oye, yo conozco a alguien que toca la guitarra, y lo invitas a algún ensayo, o le invitan a hacer el casting con los maestros, pues es ir corriendo la voz entre nosotros mismos como alumnos. Oye, y bueno, también parte importante, pues bueno, es la aplicación del instrumento, así que platícanos un poco, bueno, ¿cuál es el instrumento que tú tocas? Y bueno, también, pues ¿cómo lo fuiste aprendiendo aquí en el mariachi universitario? Bueno, yo entré al mariachi tocando otro instrumento, yo entré tocando la viguela, que es esa guitarra chiquita que está ahí. Y a los seis meses de integrarme, los maestros, pues me dijeron que tenía la actitud para tocar el violín, entonces ya tengo yo cuatro años y medio tocando el violín. Y pues el reto fue aprender el repertorio desde cero, o sea, comenzar a estudiar el violín casi desde cero, empezar a aprender los arreglos que nos ha hecho aquí el maestro Alfredo Piña, y pues es muy bonito, ¿no? O sea, la oportunidad de crecer musicalmente dentro del grupo fue muy bonita. Oye, esto es parte importante de algo que sucede dentro, pues bueno, de los grupos musicales, que también la versatilidad con la que se pueden tocar los instrumentos, pues también puede ser una oportunidad para aprender nuevos. Entonces, bueno, también, ¿qué otras personas que están en el grupo, pues también han aprendido a hacer alguna otra de las actividades del mariachi o hasta ha tocado otro instrumento, René? Pues ha habido compañeros que han entrado tocando un instrumento como el compañero Francisco, que se descubrió que tiene voz y tiene una muy buena voz, entonces él es de las voces principales de aquí del grupo, por ejemplo. Oye, y bueno, ahorita también vamos a platicar con Francisco acerca, bueno, de cómo también se va integrando pues la comunidad universitaria, que nos van a contar por ahí también algunas de las anécdotas más importantes que tienen en este gran grupo. Entonces, René, platícanos un poco, pues también, cuáles son algunas de las experiencias que tú tienes, que puedas compartirle a toda la comunidad universitaria que se han vivido aquí en el mariachi universitario. Pues tuvimos la experiencia de ir a Veracruz a amenizar la Feria Iberoamericana del Libro en el 2018 y pues fue un evento muy grande, fue un evento a nivel nacional y fuimos partícipes esa vez y fue una experiencia muy padre desde el viaje, desde ir divirtiéndonos en el camino, en el autobús, hasta el evento como tal y conocer el pueblo. Fue muy, muy padre la experiencia. Oye, y bueno, más estas experiencias siendo universitarios, pues la verdad es que alientan a que las personas se acerquen a grupos como el mariachi universitario. Así que, ¿tú qué consejo, qué recomendación les puedes dar a la comunidad universitaria para que, bueno, empiecen a escarbar un poco más en todo lo que se puede hacer en la universidad y, bueno, pues que empiecen a acercarse a estos grupos como el mariachi universitario? Ah, claro, que se acerquen al Departamento de Arte y Cultura, que pregunten por los grupos que tienen disponibilidad. Estamos nosotros que somos el mariachi, existe la tuna universitaria, existe la capela universitaria, tenemos un grupo de danza folclórica, o sea, es muy amplia la variedad para el talento que tengan las personas. Oye, y luego la verdad es que también las personas vayan un poco perdiéndole el miedo porque quizás por ahí tienen un talento escondido y puedan ser los mejores mariachis. ¿Y qué tal si se acercan al mariachi universitario? Bueno, de aquí a la fama. Así que, ¿cómo podemos nosotros también invitar al público en general? Pues también a que vayan los eventos del mariachi universitario. Ah, claro, los eventos del mariachi universitario están siempre en todas las redes del Departamento de Arte y Cultura, se publican siempre antes del evento, por lo general son de entrada libre y por lo general son dentro de la ciudad. Entonces, que se pueden acercar, claro que pueden acercarse. Oigan, pues bueno, la invitación queda completamente abierta para toda la comunidad universitaria, el público en general. Y bueno, es muy importante que nosotros podamos llevar con ustedes toda esta información acerca de lo que sucede en el Departamento de Arte y Cultura porque bueno, está abierto para todo el público. El arte y la cultura es algo que todos podemos disfrutar y es muy importante podernos acercar a estos espacios, platicar con estos grupos y bueno, que desde la comunidad universitaria, también las actividades que se hacen musicales dentro de este Departamento de Arte y de Cultura, pues hay que acercarnos, buscar un poco más este tipo de eventos y la verdad es que disfrutar de lo bien que se vive en el mariachi universitario porque si ustedes no los han escuchado, la verdad es que se rifan, se rifan y yo creo que es algo que hay que reconocer. Entonces, bueno, no se pierdan los siguientes eventos del mariachi universitario y la verdad es que acérquense muchísimo a este tipo de espacios. Vamos a seguir conversando con ellos para que nos platiquen un poco más acerca de qué es lo que sucede dentro de este grupo y no se vayan aquí de En Corto donde ustedes son los invitados. En Corto, donde tú eres el invitado. Interactúa en nuestras plataformas en Facebook e Instagram arroba Radio TV UASLP en YouTube Radio y Televisión UASLP cantaré con mi voz al corazón mariachi universitario juventud de mi nación. Amigos, estamos de regreso aquí en En Corto y fíjense nada más el bozarrón con el que recibimos este bloque. Y bueno, pues se trata nada más y nada menos que de la voz del mariachi universitario acompañado, bueno, de todo el equipo del mariachi de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, en esta ocasión vamos a conversar con Francisco Jiménez y Álvaro Aguilar a quienes les agradecemos muchísimo que hoy puedan platicar con nosotros. Así que, Francisco, Álvaro, platíquenos un poco acerca de qué se siente estar aquí en el mariachi universitario. Pues estar en el mariachi universitario es una experiencia increíble, la verdad. Yo, antes de entrar aquí al mariachi, pues no entraba mucho a este tema de la música, pero pues estoy muy contento de estar aquí ya ocho años. Casi, casi lo que empezó con el mariachi y pues estoy yo muy contento, la verdad. Bueno, pues realmente para mí también ha sido una experiencia única el crecer tanto personalmente, profesionalmente como musicalmente gracias a los directores artísticos de este mariachi universitario y también gracias a todos los compañeros con los que nos ha tocado convivir. También somos casi de las primeras generaciones, bueno, yo en mi caso soy de la segunda generación del mariachi universitario. La verdad que, bueno, combinar esto con la escuela ha sido un poco complicado, pero pues ha sido un crecimiento pues ahora sí que único. Oigan, bueno, algo muy importante es que, bueno, forman parte de los grupos más importantes que tiene la universidad y bueno, también pues con los ocho años que también de su experiencia, yo creo que nos pueden platicar muchísimo acerca, bueno, de cómo se fue dando un poco el mariachi universitario y pues que nos puedan platicar al principio pues qué retos había en el ambiente de los mariachis y bueno, también pues cómo han trascendido ahora para que puedan, pues bueno, ensayar, tocar y bueno, expresar todo este gran arte que es la música del mariachi. Sí, bueno, realmente pues ha sido todo un proceso ya siete años, ya realmente pues es un buen ratito. Yo creo que lo más complicado que ha sido es, cada cambio de generación ha sido complicado para el mariachi universitario, ya que, bueno, conforme nos vamos graduando, vamos saliendo, bueno, se le va dando la oportunidad a las nuevas generaciones que formen parte de este mariachi universitario y bueno, a nosotros, a mi compañero y a mí, yo creo que somos de los que más nos ha tocado ver cómo va creciendo el mariachi y el reto principal, siempre el principio es acoplarnos, siempre acoplarnos a los nuevos compañeros, a las nuevas generaciones, a las nuevas ideas y eso, como todos los demás retos, a lo mejor musicales, el nuevo repertorio, pues el crecimiento musical que cada vez a lo mejor se hace un poco más complicado y, pero bueno, sobre todo siempre tenemos la aceptación de la gente que siempre es lo que nos da como que las pilas para poder seguir echándole los gilos. Oiga, pues fíjense, nada más, es muy importante también como lo menciona Álvaro, pues la actitud que se debe de tener dentro del mariachi y bueno, también pues ir abriéndole brecha a las nuevas generaciones, así que bueno, Francisco, desde tu experiencia también, pues cómo has sentido formar parte del mariachi universitario y pues también platícanos un poco, una que otra experiencia aquí que pueda saber el público de la comunidad universitaria acerca de alguna de las aventuras del mariachi. Pues sí, como lo dijo mi compañero René, o sea, bendito, pues hemos estado fuera del estado sobre la Feria del Libro Iberoamericana ahí en Veracruz, en Orizaba y estamos muy contentos también, acabamos de estar en Guanajuato, Guanajuato y pues ha sido una experiencia muy importante, la verdad, el salir del estado, sobre todo, como dijo también un compañero, el estar en varios campos sobre todo el estado y pues como dijo el compañero, o sea, la verdad, nosotros que tenemos un poco más de tiempo aquí en este mariachi, pues es acoplarnos a las nuevas generaciones y pues como todo, la verdad, incluirlos como debe de ser y pues disfrutar lo que es el mariachi universitario, la verdad, que es una experiencia increíble, la verdad, que la verdad, cambia la vida. Oye, pues algo bien importante es acerca, bueno, de lo que se vive también en el ambiente universitario y como ustedes lo mencionaban, pues un poco el combinar pues todo el ambiente que está en las facultades, acercarse a los mariachis, pues de repente es algo que la verdad pues es una gran experiencia, así que desde su óptica, ustedes, ¿qué podrían decirnos acerca de la experiencia que es ser un mariachi universitario? Y bueno, pues también que nos cuenten como le platicaba hace rato a Francisco, pues una que otra anécdota porque nos gusta saber ahí qué es lo que sucede en los grupos y en los mariachis. Sí, claro que sí, bueno, pues la realidad es de que la mayoría de los grupos de arte de aquí del Departamento de Arte y Cultura pues son conocidos por la mayoría de los eventos que tienen a veces dentro del Estado, fuera del Estado o incluso a veces hasta fuera del país. Nosotros tuvimos una invitación ya hace un par de años a salir del país por ahí a una gira a Estados Unidos. Estuvimos poquito cerca de salir, pero bueno, se vino la pandemia y ahora sí que se nos vino un poquito abajo, pero yo creo que una de las experiencias más importantes al menos desde mi consideración ha sido de estar con uno de los mejores mariachis del mundo apadrinados por ellos que es el mariachi Vargas de Tecaritlán. Estuvimos con ellos por ahí como en el 2017, más o menos, 2018 en el Teatro Bicentenario y la verdad que ha sido una experiencia única. Como te comentaba hace rato, el crecimiento tanto personal como profesionalmente en la música pues ahora sí que no tiene ningún precio. Oye, qué interesante es saber que el mariachi universitario bueno, pues acompañó en el escenario a uno de los grandes mariachis de México. Así que bueno, algo muy importante y algo que nos entra a la curiosidad de toda la comunidad universitaria pues es acerca de qué es algo que le gustaría realizar al mariachi universitario. Qué es algo que han platicado entre ustedes que les gustaría llegar a que se hiciera más grande el mariachi y poder tocar en otros lugares. Así que bueno, ¿cuáles son esos sueños del mariachi universitario? Bueno, yo creo que por todos los años al menos desde mi punto de vista que yo tengo aquí y que he visto en mis compañeros yo creo que siempre está como que esa espinita de querer crecer más, a lo mejor de dar a conocer nuestra música un pasito más allá, ahora sí que gracias a Dios ahorita ya aquí en el estado ya nos vimos a conocer un poquito, fuera del estado también hemos estado en teatros importantes a nivel nacional y yo creo que siempre está la espinita de representar a nuestro país fuera tanto nosotros. Hace poquito tuvimos un evento con el grupo de danza folclórico que lo platicaba con algunos compañeros y con el director que sería bueno a veces presentarlo a lo mejor ya fuera del país. Oye, qué interesante y la verdad es que nosotros le deseamos muchísima suerte aquí al mariachi universitario así que bueno, nada más por último pues qué le pueden decir a la comunidad universitaria para que se acerque a estos espacios. Pues sí, como dijo mi compañero la verdad que se acerquen al departamento de art y cultura hay varios grupos donde pueden explotar su talento y la verdad el mariachi universitario tiene las puertas abiertas para todos ustedes y pues esperemos que se incluyan a nosotros a este gran proyecto que la verdad es uno de los mejores. Oigan, y bueno, llegamos al final de este bloque pero vamos a irnos todavía con el último bloque de En Corto para platicar acerca de cuál es la forma en la que se pueden acercar cuáles son los días de ensayo las páginas y bueno, todo este cotorero para que se informen bien del mariachi universitario así que les agradecemos muchísimo y vamos a un corte y volvemos a En Corto donde ustedes son los invitados. En Corto donde tú eres el invitado El trabajo y la evolución cultural desde otro ángulo Y bueno, llegamos al final de En Corto donde ustedes son los invitados y la verdad es que muy muy agradecidos con el mariachi universitario porque bueno, hoy nos dejó venir aquí de curiosos a su ensayo y es algo muy importante que nosotros podamos llevarles todas estas tradiciones toda esta parte cultural, musical a toda la comunidad universitaria y bueno, qué mejor que con el equipo y la producción de En Corto que como ustedes sabrán pues bueno, ya casi vamos para 100 aventuras algo para lo que les pedimos estén muy al pendiente pues es un gran proyectazo que bueno, queremos llevar con ustedes y compartir este gran momento bueno, pues con todo el publicazo de En Corto. Ahora bien, estamos con el mariachi universitario y bueno, Alfredo, te agradecemos muchísimo que aceptaras platicar aquí con Radio Universidad así que bueno, platícanos pues qué se viene un poco para ustedes en lo que resta del 2022 y bueno, si nos pueden así ahí hacer un spoiler de qué sucedería en el 2023 pues bueno, también la información es buena. Claro, bueno pues ya prácticamente estamos al cierre del año pues falta muy poco ya para cerrar pues tenemos un evento ahí en Puerta para el 24 de octubre si no me equivoco tenemos un evento en el edificio central ahí en el patio los esperamos para que estén al pendiente de la publicidad que se hará siempre hace una semana o unos 15 días antes se hace la publicidad para que estén en pendientes y nos acompañen y se divirtan ese día con nosotros. Oye Alfredo y algo muy importante también es que tú nos platiques como director musical pues cómo se pueden ir acercando qué es lo que tienen qué hacer los alumnos bueno para venir a hacer una solicitud estar al pendiente de las audiciones y bueno que también nos platiques un poco pues cuáles son algunas de las redes sociales donde nosotros pues podemos seguir y estar al pendiente del mariacho universitario. Claro, sí, bueno lo principal primero es que estén en la universidad y si tienen alguna cualidad musical ya sea del género ranchero si tienen alguna cualidad de ese instrumento o de golpe o ya sea de aliento pues se pueden acercar directamente aquí al Departamento de Agricultura ahí les dan información solamente tienen que decir el mariacho universitario y ahí sin problema les voy a pasar mi contacto y ya enseguida se ponen en contacto conmigo les hacemos una pequeña audición para ver qué cualidades o qué talentos es lo que tienen y ya dependiendo de ahí pues se quedan o les siguen trabajando y probablemente más adelante van a estar con nosotros. Oigan, pues bueno a la comunidad universitaria que decida acercarse pues esta es la parte más importante todo lo que más o menos deben de saber la oportunidad que deben de tener de acercarse con el ambiente musical aquí de la universidad así que Alfredo pues nosotros estamos muy agradecidos todo el público de Radio Universidad la producción de En Corto y bueno queremos seguirlos invitando a que escuchen este programa los viernes a las 12 del mediodía a través de 88.5 FM 91.9 FM para nuestros compañeros de Matehuala y también bien bien al pendiente en Facebook y en YouTube porque son espacios donde bueno ustedes pueden disfrutar de este gran momento y bueno les vamos a llevar es una serenata antes de terminar este programa y bueno el mariachi universitario se va a aventar una rola y qué te parece si nos vamos con el son de la negra que esa es buenísima para el mariachi y bueno yo me despido de ustedes hoy soy su conductor René Reta y bueno nos vemos en el próximo episodio de En Corto donde ustedes son los invitados vámonos gracias a los muchachos en el próximo episodio de En Corto 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 Universidad Autónoma de San Luis Potosí Rumbo al Centenario de la Autonomía UASLP 2023